Le faltan pocos meses para terminar el periodo presidencial del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Ante esto, él sigue trabajando arduamente para entregar un país próspero a la nueva presidenta de México. Como él mismo lo ha dicho en repetidas ocasiones, no dejará ninguna obra a medias o inconclusa. Ante esto, está trabajando más de 16 horas al día supervisando obras que inició en su periodo y así entregar todo en tiempo y forma. Mientras esto sucede en Palacio Nacional, la futura presidenta de México, Claudia Shemba, presentó en la apertura de su campaña hacia la silla presidencial proyectos de infraestructura que ayudarán a posicionar a México en una potencia mundial. La doctora Claudia Shemba mencionó una serie de proyectos que ejecutará en cuanto llegue a la presidencia de la república. Veamos de qué se trata y en dónde se realizarán. De igual manera mencionó que no abandonará los proyectos que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que en este segundo nivel de transformación, los proyectos del presidente AMLO se consolidarán para el beneficio total del pueblo de México. Escuchemos ahora atentamente los proyectos de nación de la doctora Claudia Shemba. Vamos con república próspera y conectada. Se mantendrá la zona libre de los 3.180 kilómetros en la frontera con Estados Unidos, con todos sus incentivos. Vamos a fortalecer la coordinación con Estados Unidos, como se ha hecho ahora, para ampliar, mejorar y agilizar los cruces fronterizos. Consolidaremos los proyectos estratégicos del presidente. No se nos van a olvidar. Vamos a consolidar el Tren Maya, el interoceánico, el aeropuerto Felipe Ángela, la refinería Dos Bocas, la modernización de las refinerías y otros que nos va a dejar el presidente para su consolidación. Se utilizarán para trenes de pasajeros los 18 mil kilómetros de vías fierrias privatizadas por los gobiernos neoliberales. Tren Aifá, Pachuca. Tren México, Querétaro, León, Aguascalientes. Tren México, Querétaro, Guadalajara. Tren Manzanillo, Colima, Guadalajara, Irapuato. Tren Tepic, Mazatlán, Nogales. Tren México, San Luis Potosí, Monterrey, Nuevo Laredo. Tren México, Puebla, Veracruz. Y Tren Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad Juárez. Invertiremos en la modernización de al menos 3 mil kilómetros de caminos rurales y ampliaremos el programa de caminos artesanales. Aquí voy a decir algunas carreteras que vamos a terminar, ampliar y hacer nuevas. A ver si se reconoce. Baja California y Baja California Sur. Vamos a ampliar la carretera costera de Los Cabos a Tijuana. Sinaloa, Chihuahua. Vamos a construir la carretera Mochis, Choix, Cuauhtémoc, Chihuahua. Sonora, Chihuahua. Ampliar la carretera Guaymas, Hermosillo, Moctezuma, Nuevo Casas Grandes, Ciudad Juárez. San Luis Potosí, Coahuila. Terminar la ampliación de la carretera San Luis, Saltillo, Monclova, Piedras Negras. Este para los guerrerenses que andan por aquí. Vamos a ampliar y arreglar la carretera Toluca, Tejupilco, Coyuca de Catalán, La Unión, Cihuatanejo. Para Morelos, Puebla y Guerrero. Vamos a ampliar la carretera Cuautla, Tlapa a Marquelia. A Oaxaca y Guerrero. Ampliación de la carretera de Salina, Cruzas y Guatanejo por la costa. Nos vamos a poner de acuerdo con el gobernador de Oaxaca para construir la carretera Oaxaca-Tuxtepec. Veracruz-Tamaulipas. Ampliar la carretera Tuxpan-Tantoyuca-Pánuco-Tampico. Hidalgo-Hidalgo-San Luis-Potosí. Pachuca-Huejutla-Tama-Sunchale. Vamos a ampliar la carretera aquí con el próximo gobernador de Puebla al sureste de México. En Chiapas, vamos a terminar la carretera de Tuxla-Gutierrez a frontera con Malapa. Y en Tabasco-Campeche, la carretera escárcega-Macuspana, Villahermosa, Ciudad del Carmen, Macultepec. Vamos a convertir a México en una potencia portuaria. Ahí les van los puertos. Algunos son ampliaciones. Eso, como en el caso de Coatzacoalcos y Salina Cruz, hay apoyo también de la iniciativa privada. Salina Cruz, Puerto Chiapas, Ensenada, Guaymas, Mazatlán, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Coatzacoalcos, Progreso, Ceiba Playa, Encampeche, Veracruz y Altamira. Ahora, no vamos a dejar a Mexicana de aviación. Ya estamos incluso revisando cuándo van a llegar los próximos aviones, porque vamos a adquirir aviones para Mexicana y nuevas rutas. Mexicana, la línea aérea del pueblo de México. Vamos a ampliar también diversos aeropuertos. Vamos a terminar Tamuín, Tepic, Torreón, Lázaro Cárdenas, puesto escondido. Se fortalecerá la conectividad a la IFA y va a haber una mejora integral del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. ¿Ya se cansaron? ¡No! Vamos a apoyar a las principales ciudades de México con sistemas eléctricos de transporte. Aquí en la ciudad nos quedaron pendientes tres cable buses, que los vamos a hacer con la próxima jefa de gobierno, con Clara Brugada. Daremos continuidad también al programa de Internet para todos. Y miren nada más, van a decir cuántas cosas. ¡Se alcanza! Ya lo revisamos, ya hicimos los números. Vamos a poner en órbita un satélite mexicano. Que va a contribuir a las comunicaciones. Somos partidarios también de aprovechar la posición estratégica que nos brinda el Tratado Comercial con América del Norte. para dar impulso a la inversión privada extranjera nacional por el llamado fenómeno de relocalización de empresas. Vamos a hacer polos de desarrollo. Pero no queremos que vengan las empresas con bajos salarios para las mexicanas y mexicanos. La relocalización será con buenos salarios para las mexicanas y los mexicanos. Con derechos laborales, con vivienda. Y para ello, además de fortalecer los 12 parques industriales del sureste, vamos a desarrollar otros 10 polos del desarrollo para el bienestar en el país. Vamos también a consolidar el plan Sonora. Sonora, el presidente lo inició y lo vamos a consolidar. Y vamos a establecer un plan especial para Campeche. Tiene mucha agua Campeche. Por ello, lo vamos a hacer un centro de producción de arroz y de leche. Y desarrollo de la infraestructura. Y este, a mí me da mucha ilusión y emoción. Porque vamos a impulsar el plan Río Balsas Pacífico Sur. Para Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Estado de México, las comunidades más pobres del país. Que ya han salido de la pobreza con Sembrando Vida, pero aún falta por desarrollar. Ahí hizo el general Lázaro Cárdenas del Río la comisión del Balsas. A ese plan le vamos a llamar Plan del General Lázaro Cárdenas del Río. ¡Ya lo dije! ¡Ya se cansaron! ¡Vamos! ¡Vamos a dar más apoyo a los campesinos! ¡Por supuesto! Gracias por ver el video.